Con un sensor 4K y un innovador software de edición en tiempo real, la cámara Meebo LiveZoom Plus promete ser el futuro de las transmisiones en vivo, pero ¿realmente cumple con todas las expectativas? La cámara consiste en dos partes, vendidas por separado, el Meebo Plus y el Boost. A diferencia de la primera edición del Meebo, el Plus tiene un sensor 4K y un nuevo y mejorado router interno para mejor conectividad Wi-Fi. La caja es lo que esperamos de un producto de este nivel y el precio que lo acompaña, un gran diseño y los mejores materiales. Adentro nos espera la Meebo. Podemos ver que tiene un gran angular y en la parte posterior, entrada para una microSD y el puerto USB que solamente sirve para carga. Un poco más adentro, encontramos una mínima guía de usuario y varias cajas que incluyen un adaptador de corriente y una montura para tripie. El Boost no solo es una batería adicional, muchas veces más grande que de la propia Meebo. Contiene una conexión Ethernet para modos portátiles, un USB que también sirve para algunos tipos de modem portátil y un USB de carga rápida. La caja es muy similar. Lo primero que vemos al abrirla es el propio Boost. Es robusto, evidentemente se siente la calidad del producto. Pesa un poco más de lo que parece. Atrás, de una tapa a prueba de agua, encontramos las conexiones. Abajo, encontramos otro manual de usuario y un cable de corriente. Conectar al Boost al Amiibo es muy fácil. Simplemente lo colocamos y ponemos el seguro y listo. La cámara está lista para usarse. Llamar al Amiibo Plus una simple cámara es sobresimplificar lo que realmente es. Es una premisa sencilla. Con un sensor 4K podemos tomar una imagen de gran angular y dividirla en cuadros más pequeños para transmitir. Busca darnos un switcher multicam con edición en vivo utilizando solo una cámara. La manera de controlar la cámara es mediante una aplicación de iOS o Android. El app tiene varias funciones avanzadas, como un detector facial, movimientos automáticos y un autodirector, que en teoría detecta a las personas de interés y hace los cambios de ventana automáticamente. Un sistema complejo con un proceso de configuración igualmente complejo. El primer defecto de la cámara es su proceso de iniciación. Es difícil, tardado y nada confiable. Primero debemos prender la cámara y el app en nuestro dispositivo. Después, el celular busca la cámara. Este proceso a veces funciona y a veces no, sin razón aparente. Y debemos intentarlo una y otra y otra vez hasta que el celular encuentre la cámara. Una vez hallada, debemos configurar la red Wi-Fi, tanto en la cámara como en el celular, ya que deben estar en la misma red. Todo este proceso puede tardar, con suerte, un par de minutos, pero si todo sale mal, más de 15 minutos, lo cual puede afectar mucho si no estamos preparados y un evento va a comenzar. Ya que todo está listo, todo es muy intuitivo. Seleccionamos nuestras ventanas, ponemos un título y destinos donde vamos a transmitir, los cuales pueden ser YouTube, Facebook, Periscope y Vimeo. Apretamos un botón y listo, estamos en vivo. Las funciones más avanzadas de la cámara son increíbles. ¿Cuándo funcionan? La cámara en general puede ser resumida en increíble, pero solo cuando funciona. Le cuesta trabajo detectar caras a larga o mediana distancia, a veces ve caras en objetos irrelevantes y el autodirector corta a ellas, perdiéndose completamente de lo importante. Durante nuestra experiencia con la cámara, solo una vez pudimos usar el autodirector, y fue una conferencia con el oponente completamente diferente y a unos cuantos metros de la cámara. El resto fue editado manualmente, que para ser honestos, es la mejor parte de la cámara. Si tenemos el tiempo, podemos hacer grandes cosas con la cámara en manual. El editor es sencillo y poderoso. Si la colocamos bien, podemos hacer creer al espectador que estamos usando un sistema con muchas cámaras. El concepto de la cámara es algo revolucionario. Lamentablemente, aún le faltan muchos detalles que mejorar para que cumpla todo lo que prometa. Cuando funciona al 100%, usar la Mio Plus es una experiencia única, y hace que el proceso de transmitir en vivo sea placentero. Cuando no, puede ser muy frustrante. Otro tema que debemos de estar conscientes es que para usar toda la potencia de la cámara, debemos tener una suscripción a Vimeo Premium, o a Livestream Pro, o comprar su software con un valor de 800 dólares, lo cual duplica o triplica el precio de la cámara, especialmente si le sumamos el precio de los datos móviles, que esta cámara usa, y usa muchos. Aproximadamente 10 GB cuestan 600 pesos y te duran 4 horas. Para concluir, y siendo completamente honestos, todos aquí en Cineastas quedamos maravillados con la experiencia de usar la Mio Plus. A pesar de todos los inconvenientes que tuvimos, la forma, el peso y funcionalidad, es mucho mejor que tener que cargar un trepid grande, una cámara de broadcast, o transmitir por un celular. Tener que editar en las noches, y especialmente un evento como un festival de cine, donde tenemos que caminar cargando equipo por toda una ciudad, realmente la Mio Plus es una gran ayuda. Sabemos que no es para todos, pero para equipos como nosotros, que somos equipos pequeños, que tenemos que correr de un lado a otro para poder transmitir, es perfecta. Es exactamente lo que necesitamos. Esperemos que con las actualizaciones de software cada vez sea más sencillo usarla. Esto fue todo por hoy. Si tienen preguntas o comentarios, no den dejarlos. Y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido similar, y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Alex Medellín, y esto fue Cineastas TV.